Atención a este editorial, que es un editorial de piel, dedicado a todos vosotros hoy. Muchas veces vemos los canales de YouTube como un negocio, y lo son, no nos vamos a engañar. También es lógico porque los que nos dedicamos a esto todavía no sabemos vivir del aire, ¿no? Ojalá. Pienso que la profesionalidad, que muchas veces es verdad que brilla por su ausencia, es al final lo que se valora en esta plataforma, conjuntamente con la persistencia y la necesidad de crear un contenido cada día y perseverar para no descuidar a tu público, a tu comunidad, en este caso a los castorcitos y castorcitas. Y entre tantos árboles, la pena es que muchas veces no sabemos apreciar el verdadero bosque en el que estamos, en el que convivimos. Porque tener un canal de YouTube, o en cualquier plataforma que se preste, es sinónimo, para mí, de compromiso. Un compromiso sin contrato escrito, donde deberíamos todos entender que si hacemos trampas o engañamos al público, estamos engañando a personas que están confiando en nosotros. Muchos y muchas pierden el norte por la competencia y se ven en la tesitura de inventar cualquier fórmula, más o menos tramposa, para estar por encima de los demás y no perder su parte del pastel. Creo que a la larga esa no es una buena estrategia, porque además de perder credibilidad, estás engañando a la gente que te da de comer y eso debería pagarse muy caro. Tenemos el compromiso, la competencia, pero nos olvidamos de un factor capital, la compañía. Al final, por mucho negocio que haya detrás de esto, nadie puede negar que construir un canal de YouTube conlleva una responsabilidad muy grande que se compensa con el cariño que recibes de los tuyos, de vosotros. Construir de cero una familia virtual es un reto precioso y te das cuenta cuando en directos como este, al final, te sientes como en casa. No conoces a nadie, personalmente, pero la sensación es que cada día estás con tu gente, con los tuyos, y ahí estás a gusto. Allí fuera, fuera de esta madriguera, todos tenemos nuestros problemas. Nadie dijo que esto de vivir fuera fácil, ¿verdad? Probablemente problemas de salud, económicos, amorosos, en el trabajo, o quizás una convivencia difícil con la familia, o varios de ellos a la vez. Pero todo eso suele quedar fuera, o esa es nuestra intención, cuando conectamos, y durante lo que dura el directo, desconectamos de lo que nos preocupa y lo que es mejor, estamos acompañados de otras personas que, importante, aunque no piensen siempre como nosotros, tienen los mismos gustos y la misma afición por el merequetengue. Que lo que ha unido el merequetengue no lo separe nadie, y hoy que es viernes, el brindis es para que esta compañía sea duradera en el tiempo y que cada vez tengamos una madriguera más llena y que esté a rebosar. Las opiniones no se negocian, son libres, pero ¿qué sería de nuestras opiniones si no las pudiéramos compartir y debatir en buena compañía? La que os hago yo cada día y especialmente la que me hacen ustedes haciéndome sentir un auténtico privilegiado.